Música 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 La flor tuvo muchos frutos, todos muy grandes y bellos La flor tuvo muchos frutos, todos muy grandes y bellos Hoy están colitos juntos, porque trae un cabello Capullo que es mi jugo, por rogar a los plebeos Hermosísimo Capullo, hoy es tu presentación Hermosísimo Capullo, hoy es tu presentación Llegándonos de orgullo, a las flores de sincidión Estarnos con orgullo, digna representación Despedimos al Señor, donde escucha yo Señor, donde escucha yo El Capullo de la flor, muchos daños por los tuyos Hijo del amor, y tu abuelo del Capullo Música El Capullo de la flor, muchos daños por los tuyos Música Música Música